¡Bienvenido a Cosplay Factory! Para este tutorial necesitaremos Bolí, regla, cúter y cartón pluma Cola blanca y pincel Taco de lija y lija Tornillo métrico, tuerca y arandelas Y por supuesto las plantillas ¡Empecemos! Lo primero que vamos a hacer será cortar las plantillas Dejar un enlace para descargar las plantillas en la descripción del vídeo Una vez que las tengamos cortadas podemos pasarlas al cartón pluma Primero marcaremos las 4 piezas del lexo en cartón pluma de 3 milímetros Nos ayudaremos de la cinta de carrocero para evitar que se mueva Una vez marcado lo cortamos con el cúter de precisión La parte curva no la vamos a cortar por el momento Ya que después la lijaremos para llevarla a su sitio En cuanto esté listo vamos a pasar el resto de las piezas a cartón pluma de 5 milímetros Tendremos que marcar las 4 piezas del mango Y la pieza de la hoja No te olvides de marcar los agujeros En cuanto lo tengamos todo marcado lo cortaremos Corta todas las piezas con mucho cuidado Intenta no salirte de las líneas marcadas Las partes curvas de momento no las vamos a cortar Más adelante las lijaremos para que queden perfectas Una vez lo tengamos listo vamos a comenzar con la mecanización de las piezas Cogemos las 4 piezas del mango Y con la ayuda de un bolígrafo realizamos el agujero De manera que traspase la pieza Una vez hechos los agujeros introducimos en ellos un tornillo métrico para ensancharlos Y unimos las piezas de 2 en 2 Las sujetamos por la parte de abajo con un poco de cinta de carrocero Y comenzamos a darle forma con la lija de grano fino La idea principal es alinear cada pareja para que quede simétrica Primero enrasamos los costados y vamos sujetando la pieza con cinta de carrocero para evitar que se mueva Una vez tenemos listos los costados le vamos a dar forma a la curvatura superior Inicialmente con la lija de grano grueso y luego con la lija de grano fino Y cuando la tengamos lista a la curvatura inferior Tendremos que repetir estos pasos en la otra pareja de piezas Asegúrate de que queda todo bien alineado Tómate todo el tiempo que necesites para que te quede perfecto Una vez que estemos conformes con ambas piezas podemos unirlas con el nexo Para ello cogemos una de las parejas y retiramos tanto el tornillo como la cinta de carrocero Ahora ayudándonos de la cola blanca vamos a pegarle dos de las piezas del nexo Estas piezas van colocadas en la parte inferior del mango Intenta que las piezas te queden bien alineadas Ten en cuenta que la parte curva la llevaremos a su sitio una vez esté todo bien unido Nos ayudaremos de la cinta de carrocero para asegurar la unión Para evitar que la pieza se descompense y se mueva Pondremos dos trozos de cartón pluma de 3 milímetros cerca de la punta Y volveremos a introducir el tornillo métrico para asegurarnos de que nada se desplace Ahora que lo tenemos bien afianzado lo dejaremos secar Y mientras cogemos la otra pareja y volvemos a aplicar los mismos pasos Retiramos la cinta y el tornillo Aplicamos cola para unir las piezas por la parte inferior Sujetamos esta con cinta de carrocero Añadimos el refuerzo en la parte interior con más cinta de carrocero Volvemos a introducir el tornillo Y nos aseguramos de que todo está bien alineado Ahora tendremos que dejar secar bien las piezas durante al menos 24 horas Una vez que esté seco tendremos que darle forma a la parte inferior Inicialmente con la lija de grano grueso y luego con la lija de grano fino Comenzamos con una de las piezas Y en cuanto la tengamos lista haremos lo propio con la otra Ahora que tenemos las dos piezas listas vamos a pasar con la hoja Lo primero que vamos a hacer será marcar los agujeros guía con la ayuda de un bolígrafo Una vez lo tengamos listo podremos marcar el filo Para ello podemos guiarnos de la plantilla Ahora le daremos forma a la base Inicialmente con la lija de grano grueso y luego con la lija de grano fino Una vez esté bien redondeada pasamos a sacarle filo a la hoja Como antes empezamos con la lija de grano grueso para desbastar bien la pieza Y rematamos la faena con la lija de grano fino Tendrás que realizar estas acciones en las dos caras Hazlo con calma y tómate todo el tiempo que necesites Una vez que esté todo bien lijado podemos pasar al montaje final Comenzamos nuevamente con una de las piezas del mango Tendremos que agrandar el agujero donde va el tornillo Para ello nos ayudaremos de un lápiz La idea es que la tuerca de seguridad quede bien encajada evitando así que se mueva Nos podemos ayudar del propio tornillo para presionar la tuerca contra el cartón pluma y encajarla Luego de la misma manera agrandaremos ligeramente el otro agujero Para que de esta forma la cabeza del tornillo quede embutida Ahora tenemos que unir esta parte del mango con la hoja Comprobamos que el tornillo encaja bien dentro de uno de los agujeros de la hoja Y lo unimos para comprobar que todo va bien Ahora desmontamos esta parte del mango y hacemos lo mismo con la otra parte Para mejorar el movimiento voy a poner dos arandelas entre el mango y la hoja Este paso es opcional Si decides hacerlo ten mucho cuidado porque son piezas muy pequeñas Y es bastante complicado que encajen a la primera Pero tranquilo con un poco de paciencia todo se logra Ahora que ya tenemos unidas todas las piezas Vamos a comprobar que se mueve con fluidez y soltura Y ya podemos dar por terminada nuestra navaja de mariposa Y bueno hasta aquí el tutorial de hoy Espero que te haya gustado y que te sirva la ayuda para tus próximos cosplay Si te ha gustado el vídeo dale a like Si te interesa lo que hago puedes apoyar el canal a través de Paypal o Patreon Si tienes alguna duda deja un comentario No te olvides de suscribirte y nos vemos en el próximo tutorial ¡Gracias!